DEMOLE 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 A ver si me salverá No te da Ah pero este le pusiste Si Seguro DEMOLE DEMOLE AHH QUI HONTA AHHHHH UUH Me aceleró adelante Lo viste o no Si Lo viste como boble o no Si Ya mira se me aceleró Acá Esta huella buena ¡Oh! ¿Pero cómo shocké ahí? Está bueno, Cristian ¡Ca! Le di que otro en tu carguita ¡Ah! Ya comeré ya No, son dos vueltas ¡Ca! ¿Que shocké de nuevo? ¿Verdad? Sí ¡Limmar! ¡Ca! ¡Ca! ¡Aaah! ¡Anda choder! ¡Buen día! ¡San! ¡Cómaré! ¡Cómaré! ¡Mamá! ¡San! No, espera, esto puede que yo choque como ahora Me lo pasé O puede que os haya el hack Puede que os haya el hack Y me lo pasé ¿Qué? ¿Qué? Pensé que me dijiste el rodillo ¿Cuál? Que me dijiste el rodillo ¿Qué? No, 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 no. Espera, puesto el tráfico Ahora creo que no se puede Ah, me iba a pasar, tipo, chorrando No alcanzo, loco, mira Bah, betul No ¡No! ¡No! Puta la huella ¡Aaah! 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 ¡Pero aquí hay dosactionsito! ¡Aaah! ¿Dos no venidos, sigo? ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ja ja ja ja! ¡Aah! ¡Gripado! ¡G quá, casi por nada! ¡Está la entrada! ¡Me llevaba ahí, sigo? Dale Ojalá me salga Ojalá Ojalá me salga Vamos lejos A bueno A bueno No puedo ser más bueno Oh no puedo ser más bueno No me voy Oh no puedo ser más bueno No 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 oh puta la wea no no arrepilante no no viste te fuiste mas la perez si salio wea asi si la gerbia te va atado a marcha ¡Ah, qué regreso! ¡Muy bien, no son dos nitros! Buena esa de R.P. Galeta ¡Cuidado de aquí! ¡De verdad, que te pillo! Sí ¡No, llegué! ¡SFECUAL! Es Abarth si perdido negro uy 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 noo bo anda a cagarte perdido perdido Gigi me sobró nitro ah bueno, a 1 a 1 y a la rancha las tiran o no? la rollo, la rollo, la rollo no, por que cambio la camara? por que tengo esta camara? no se no, cabrón bueno esto es un manjar un yaman un yaman, saludos al yaman aturando un saludos al yaman, bien ready oi loco, jugaste con las cuestiones de agua? no, si no hay que ver no esta entrebogeado no me estoy viendo la no aquí choco aquí choco todo el rato puta la weá sabía no no casi me voy por la pared casi si por fuera esta parte me echo aquí bien ah se ah se el que nos nos Me aventás hermano Ya hermano Hermano Tengo las manos heladas Caléntala Ya te voy a llamar mi hermana Si Aquí choco No chocas por loco Cierto No No Cagué Cagué No chocé Qué perca Tuvieron mejor presión Cagué Le pido ser que era un hombre saludo al verga y que lo esperan en cualquier rato y sienta el juego y los otros proyectos de la jornada ea nos vemos